me acabo de hacer un picante de carne lo único que me faltó es la arvejita arvejita no he tenido y eso pues es lo que le da también se puede ser su toque pero no importa le puesto solamente zanahoria choclito y papita y pero lo que lleva y todo el sofrito eso y le posto aquí amarillo escabeche para que le de ese picocito porque me gusta y nada pero saben que está igual de delicioso pero pues no su arvejita como que le ha hecho falta no entonces nada pero está rico ahí le he puesto pimientito rojo cortado en cuadrito también en verde pero esto está delicioso este picantito hay de carne hoy no estaba ya desesperada y tiene su papita también le pongo este en cuadritos y ya está esto ya lo apague le puse ahí perejil y nada delicioso y picante de carne